La demarcación territorial de los habitantes de Guadalajara para reiterar una vez más la propuesta que tiene que ver con poner orden en Guadalajara, la propuesta que tiene que ver con impulsar una administración con enfoque de sustentabilidad, una propuesta de poner orden que tiene que ver con un gobierno cercano a la gente, un gobierno eficiente y ordenado al rato de los ciudadanos y por supuesto a un gobierno honesto. Doctor Raúl Vargas, nosotros estamos convencidos de que hemos sido la planilla que ha presentado las mejores propuestas en Zapopan y que lamentamos mucho que tanto el candidato del PRI como el del FAN no acudieran a algunos debates que se le han propuesto tanto en algunos medios de comunicación como en la universidad de Guadalajara. Esto demuestra su falta de separación, de mucha incapacidad y que no saben cómo corragar una ciudad tan importante como Zapopan, como lo han mostrado en el pasado de sus dos partidos políticos. Vamos a cerrar campaña el próximo domingo a las 6 de la tarde en el 2 de noviembre, ahí donde están los arcos de Zapopan, en el centro. Vamos a tener ahí un evento popular, vamos a tener la presencia de grupos musicales. Vamos.